Hablemos de las avellanas. En Nutella, desde hace más de 50 años, elegimos ingredientes de calidad que elaboramos según nuestro conocimiento único. Como nuestras avellanas, uno de nuestros ingredientes más característicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, era muy difícil conseguir cacao. Por eso, en Nutella tuvimos la brillante idea de mezclar nuestra receta de cacao con las avellanas más sabrosas de la región italiana de Lange. A día de hoy nos sentimos orgullosos de dominar a la perfección la cadena de suministro de avellanas y de contar con los mejores expertos en cada fase. Solo utilizamos avellanas de la mejor calidad y las adquirimos principalmente de Turquía e Italia. No solamente las compramos enteras y frescas, sino que también las calibramos y seleccionamos cuidadosamente en nuestras instalaciones especializadas. Tan pronto como las recibimos, las sometemos a controles adicionales mediante análisis químicos, físicos y microbiológicos para asegurarnos que cumplen con nuestros estándares de calidad y seguridad. Y no es hasta el final del proceso, cuando las tostamos en lotes ordenados por tamaño, junto a la línea de producción. Es así como conseguimos captar todo el aroma y sabor de Nutella. A diario, nuestros empleados trabajan duro para garantizar un sabor, un aroma y una consistencia óptimos en cada fase del proceso de producción, para así brindar la mejor calidad a nuestros consumidores. Pero nuestra excelencia no acaba aquí, porque también abarca el cultivo. Un porcentaje cada vez mayor de nuestras avellanas provienen de las compañías granjeras de Ferrero, donde tenemos nuestros propios viveros. En nuestras plantaciones solo cultivamos las mejores variedades de avellana y después las exportamos a áreas con mucho potencial, como Sudamérica y Australia. Y así es como conseguimos el sabor único de Nutella. Nutella. Hablemos de calidad.